¡Hola! Vamos a continuar con Disgaea 2, pero en esta ocasión el icono de la partida guardada es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Empezamos el postgame técnicamente sí, técnicamente no? ¿Terminamos la historia? O sea que supongo que sí, pero comenzamos la primera vuelta, lo cual es bueno, de varias. Pero vamos a empezar el modo Axel, y como hemos empezado después de terminar la historia, hay una forma de empezar haciendo el primero el modo Axel, porque técnicamente es precuela, aunque meten mecánicas más avanzadas, es raro. Se puede hacer técnicamente el modo Axel primero si metes un código de estos arriba, abajo, izquierda, derecha, X, BA, 1, 2, 3, lo que sea. No me acuerdo, está por internet el código, pero vamos. Recomiendo mejor terminar la historia, porque a lo mejor la historia de Adele y todo eso es más... mejor para iniciar. ¡Da igual! Lo que importa es que... Vamos a hacer Axel polleces. ¡Vamos para allá! Y me van a meter mecánicas que me interesan bastante. ¡Ha llegado! Es la hora de nuevo para... ¿Dónde está ese demonio ahora? En el episodio de hoy vamos a echarle un vistazo al antiguo aéreo oscuro. ¡Ha sido olvidado! Ha sido olvidado durante los últimos cuatro años, y estoy seguro de que vosotros tampoco lo recordáis. ¿Cómo le ha ocurrido esto a una estrella tan grande? Algunos dicen que los ejecutivos de la televisión decidieron un día negar su existencia. Desde ese día he tenido que vender todo lo que poseía para... para evitar morirse de hambre. Vaya... menudo completo perdedor. ¡Ah! Me estoy aquí para... exponer... la... muerte en vida de este antiguamente icónico héroe. ¡Aré! ¿Cómo es eso? ¡Espera! ¿No es eso? Mirad a este vertedero. Esta... a este vertedero. Esta es la residencia actual de Mr. Axel. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Por qué apagas la televisión? Como ya digo, técnicamente es precuela. Pero ya digo, es un modo que tenía ganas de empezar, la verdad. Por varios motivos. Primero, porque hay clases que teníamos que desbloquear, que se desbloquean solamente en este modo. Eh... Segundo, manejamos a Axel. Eso siempre es bueno. Me encanta Axel. Y... ahora veremos las mecánicas que nos enseñan, porque creo que nos lo enseñan bastante al principio. Lo único que luego veremos a ver cómo hacemos lo de las apuestas. Porque... No recuerdo cuántos combates hay. Y el problema es que como estamos en el post-game, Axel empieza a nivel 100. Nuestros personajes tenían nivel 60. Aunque tendríamos buena equipación. Es lo peor que puede pasar. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Por qué apagas la televisión? ¿Qué ocurre, Axel? Todos estábamos esperando ver ese show sobre ti. Ponlo... De nuevo, para tus hermanos pequeños. Pero, ma, ese show tiene reputación de siempre decir la verdad. Le da un mal ejemplo a los niños. Deberían estarse inventando las cosas y diciendo mentiras. Bueno, tú eres el héroe oscuro. Lo sabes todo de la industria del entretenimiento. ¿Entonces cómo le va a tu show? O, 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 sí. Nunca le ha ido mejor. Me alegro oír eso. No te preocupes por la casa. O sea, he conseguido nuevo trabajo, así que por fin hemos podido recuperar la televisión. Sí, ahora podemos ver tu increíble show en cualquier momento que queramos. He estado esperando verlo todo este mes. Mis amigos dicen que los Evil Rangers son increíbles, pero yo les he dicho que el héroe oscuro es mucho mejor. Mucho más guay. Claro que sí, diles eso, Axel. Tus amigos... Se verán... Blown Away sería como... Sorprendidos, pero no sé cómo decirlo así, más exagerado, pero vamos... Tus amigos estarán sorprendidos por mi éxito, jajaja, pero hay alguna forma mejor de decir eso, pero no me sale. De todas formas, Axel, sobre el dinero que nos envías... Axel, cariño... Parece que es mi amigo el director de la... Cadena de... De televisión inmortal, así se llama. Está aquí. Oh, estás tan ocupado... ¡Maldición! Una celebridad como yo no puede relajarse ni en su propia casa. Volveré luego, podemos hablar en cuanto vuelva. Ten cuidado... Eh... Que tengas un viaje seguro. ¡Buenas suerte, hermano! ¡Buenas suerte, hermano! Capítulo 1 Los... Rangers oscuros... Malvados... ¡Qué maza! Ah... Axel, cariño... Todavía no les has dicho a tu familia que estás en la lista negra de la industria... Venga, director, ¿no puedes inventarte alguna excusa mejor como que estaba escondiéndome de la mafia? De todas formas, tienes trabajo para mí, ¿verdad? Axel, cariño, tú nunca cambias... Tengo dos trabajos para ti. Uno es como invitado... Uno es una aparición especial en el sesón de los Rangers malvados... Evil Rangers... Por no traducirlo, porque son básicamente los Power Rangers como... Porque es obligatorio, tiene que... Otro show estilo Power Rangers... En este universo... Pero bueno, que es tan popular con los niños. El otro... Es... Ser el... Presentador de un... Show de viajes... Podrás viajar a un sitio llamado Veldime... Los Evil Rangers... Mi hermano pequeño... Sería feliz de... Oír eso... Estaría feliz de oír eso... Está bien... El hijo ese... ¿Verdad? 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 Axel, cariño, vas a pasar la oportunidad... ¿De presentar tu propio show? ¿Quieres que se te olvide de nuevo? ¿Quieres ser olvidado de nuevo? ¿Quieres ser olvidado de nuevo? ¡Ey! ¿No solías tú decirme siempre que nunca olvidar al espíritu de mi héroe oscuro? Con mi espíritu de héroe oscuro incluso... Un... Show de viajes patético del... De la... Un... Show de viajes patético del... ¿Cómo diría esto del...? De los pueblos... Un... Show de viajes patético... Para paletos es demasiado... Eh... Demasiado... Soso para mi imagen. Un héroe siempre tiene que actuar de forma guay como yo, el héroe oscuro. ¿Cómo funciona hacerse un personaje al final del live stream? Pero básicamente... Tienes que elegir una clase. Tienes que decir... Tienes que coger la opción de quiero ser el protagonista y elegir una clase. Y ahora veremos porque va a haber clases nuevas en esta historia de Axel. Y eso es bueno. Ok, ok, Axel, cariño. Te daré más tiempo para decidirlo. Realmente quiero que aparezcas en un show que tenga una audiencia para mayores de ocho años. Piénsalo. Pero... Vale, ahora... Eh, Dios, no recordaba que podíamos hablar con todos los... Eh, ahora estamos... Con los hermanicos. No me acuerdo del nombre de los... Todos los hermanos de Axel se llaman Axe alguna cosa, pero no me acuerdo de los nombres. Eh... El hospital es el cámara. Qué cosas. Están los cofres ahí escondidos. Arriba... Oye, guía del mundo oscuro. ¿Qué demonios haces encima de mi casa? Y no me acordaba que la casa de Axel tenía las cejas de Axel también. Con cartulina, pero sí. Eh... Vamos a hacer las cosas por orden. Lo primero es coger... Las recompensas. Y ese puño puede que no sea malo. Eh, mira, tenemos a toda nuestra gente, excepto a los protagonistas, efectivamente. Lo primero es lo primero. O aquí arriba. No tienes equipado absolutamente nada. Eh, mira, tengo mis... Armas que no me llegué a equipar. O sea, que tengo muchísima... Muchísima basura. Por aquí. Y este arma es basura. ¡Eh! ¿Os acordáis del arma que nos regalaron en el último capítulo de la historia de Adele? Que este se supone que es el arma de Adele. Pues ha encontrado un nuevo dueño. Porque si hubiera sido previsor hubiera comprado... Mejores armas en la tienda. ¿Puedo comprar mejores armas en la tienda? Debería conservar el rango, ¿verdad? De la otra historia. Efectivamente, estamos al rango 12. Podría comprar... No tengo dinero. Mierda. Y claro, el problema es que ahora no va a haber niveles fáciles para farmear. Lo del sudor de rana ese es para recuperar vida y HP. Claro, pero me dan mejores objetos que... Que en lo que había. He cogido dos cofres, ¿verdad? Y siempre tiene que haber tres cofres. Es la ley. Hola. ¿Por qué estás aquí? No me hablas. Pero esto podría ser un problema. Porque hay mundo oscuro en la historia de Axel también. Si cumples ciertos requisitos en las partidas normales, te desbloquean la partida del mundo oscuro. Pero... ¡Ah! El gato este... Es uno de los gatos del Digaea 1. O sea, no sé si os acordáis. Pero... Todo este tiempo... Pensaba que era uno de los hermanos de Axel que se había puesto un traje como de bebé, yo que sé, de gático de ese. No pensaba que fuera un gato de verdad. Siempre pensaba que era un hermano. Vamos a hablar con... ¡Ah! Ya decía yo, aquí está el otro cofre. Vamos a hablar con la familia. Es el director siempre detrás de trabajo, ¿verdad? Sí, parece que es el único que reconoce mi talento. Eres tan guay, quiero ser un héroe también para... Y así podré montar en el tren gratis. Axel estaba esperando... Estaba esperando para... Estaba esperando que recuperáramos la televisión. Dice que quiere imitarte. Aunque nunca veo la televisión porque no quiero gastar electricidad. Eres tan frugal como siempre, Axril. Qué clase de nombre es Axril. Cómo se pronuncia eso siquiera. Ve a ver al director. No te preocupes por mí. Quédate dentro. No hay ninguna demanda por... Actrices... No hay demanda para mujeres enfermas para ser actrices. Eres... Siempre tan... Quieres ser tanto siempre centro de atención. Definitivamente somos familia. Ah... Oh, mi pequeño. Conseguiré suficiente dinero para comprarte leche, ¿vale? Accident. Oh, Dios mío. El chiquillo se llama accident. No lo recordaba. Ok, pues nada. El gato. Miau, miau. No sé qué esperaba. Ah, has conseguido comida por tu propia cuenta. Eres un buen cazador. Acceleration. Un pajarito me ha contado antes que Veldime. Es un mundo tan... Retrasado. Tan anticuado. Que... O un inframundo. Que ni siquiera reciben señal de televisión ahí. Bueno, sugiero que seas más... Como un bebé. ¿Qué te parece? Ahora es el momento perfecto para personalidades inesperadas. La gente... A la gente le encantan los talentos... Inesperados. Gracias. Hola, vecino. Ey, vecino mío. Estilo película de la semana. Básicamente lo que está queriendo decir es como que... Sí, que elegimos cualquier cosa. Que no tenemos mucho criterio. He oído que tienes un trabajo. Qué raro. Debería... Me siento mal por tu... Recesión en popularidad. Sí, bueno. No es momento de entrar en pánico. Todo lo que necesito es... Todos necesitamos descansos. Una vez que llegas a la cima de la montaña... Tienes que descansar antes de continuar hacia la siguiente montaña. Un largo descanso, eh. Un largo descanso, eh. Lo primero es que... Esto no es... Una... No es un campo llano. Es el... Son las profundidades de un... Acantilado. Hey Axel, ¿querías hablar conmigo? ¿Me hablas de armas? No, gracias. Buen chico. No puedo... No puedo... Soportar que solamente haya un prini viviendo... En esta vieja casa... Eh... Cochambrosa. Necesitas más trabajadores... Aquí, dude. Hey. Eh... Joder. No estoy hoy a lo que estoy. Hey, comprueba tus datos. O actualiza tus datos. Esta no es una vieja... Cacha... Casa... No es una vieja casa cochambrosa. Es la mansión Axel. Lo que tú digas, dude. Eh... 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 Vecino... O... El propietario del terreno... ¿Puedo echarte de aquí ya? No has pagado el alquiler durante 3 años. Sabes cuánto... ¿Cuántos problemas me estás causando? Eh... Dije que te daría 100 autógrafos con certificados de autenticidad. ¿No es eso suficiente para ti? Oh, esa basura. Incluso la gente de la planta de reciclaje renunciaron... O sea, no la querían ni la plaza de reciclaje. Dijeron que estos Que estos Que estos autógrafos Parecen estar malditos Vale ¿Me dejan entrar siquiera a la asamblea? Ah, me dejan entrar a la asamblea Aunque esto técnicamente lo puedes empezar por aquí Esto es Esto es bueno Pensaba que me iban a hacer esperar Hacia A volver a empezar con Adele Como los enemigos van a tener más nivel No creo que nos cueste mucho hacer esto Pero el nivel de aprobación va a ser minúsculo Esto es otra clase para crear Eventualmente me van a volver a hacer Comprar los zapatos y las cosas en la tienda Una lástima, vale nada Eventualmente se hará Oye, ¿no deberéis tener mana vosotros? Sí, tenéis mana, pero Pero bueno, ¿qué más da? Eh, he hablado con todo el mundo Si no, tal vez Tal vez realmente no es muy importante Pero sí, hay que hablar con la gente Tú eres el mundo de los objetos Vámonos A equiparme Darme medio segundo Tengo que tener aquí Esto me puede valer Tengo alguna armadura decente El problema es que los objetos que tenían equipados Rosalín, Edna Bueno, todos los personajes de la historia No los tengo yo aquí Así que vaya Puedo comprar aunque sea una armadura Me vendría bien La armadura de batalla me sirve Pa' no morirme y tal Dime que no acabo de comprar una copia que ya tenía No, vale No tengo zapatos extra ¿Qué he hecho con mis zapatos extra? Eh, ¿quién necesitan dar? Luego hay que comprarse unos zapatos Eh, los zapatos no son tan importantes que tengan rango alto Pero no puedo comprarlos porque no tengo desbloqueada la petición en la asamblea Me cago en Sea como fuera Tenía que haberme dejado una equipación guardadita así aposta Para Axel Porque Esperaba que empezara con alguna equipación No así sin absolutamente nada Pero bueno, vámonos Axel, cariño Eres un héroe tan atrevido Por favor, elige un sitio para donde ir Vamos A que nos expliquen Nuevas mecánicas Y eso es bueno Aunque es un poco tutorial para empezar Puede que sí La verdad es que sí Le podía haber quitado los zapatos a uno de los prinis Eh Luego lo haremos Puedo hacerlo en medio de un combate Es por tener más movimiento El movimiento suele ser importante ¿A quién le importa ser un presentador? Soy el héroe oscuro Soy el tío perfecto para interpretar a un héroe malvado Apuesto a que el hermano pequeño estará sorprendido de descubrir Que estoy en el show de los Evil Rangers Rangers malvados, sí Oh, debería coger un... Debería coger algún objeto de atrezo para llevárselo De regalo Es una buena idea, sí Aquí está tu guión Oh, eres... Eres uno de mis fans ¿Puedes esperar hasta un poco más tarde para conseguir mi autógrafo? Soy parte del reparto, el héroe número uno Oh, así que tú tienes que ser uno de esos tipos Que son derrotados por los Evil Rangers Tienes que ser un actor En ciernes Que me admira ¿Quieres que te haga unas lecciones sobre cómo actuar, verdad? Bueno, la tarifa mensual es... Hey, ¿no eres tú Axel? Hey, ¿no eras tú miembro de ese grupo ídol? Es Marmy Army, no lo voy a traducir Tío, no te había visto en como 10 años Mírate ahora Tienes incluso una línea Tienes Una Participación en el show de una línea La cual es Kerpau ¿No lo sabes? Tú eres el héroe número dos Yo soy el héroe número dos Bueno, mírate a ti ahora Bueno, considerando lo que hiciste aquel día Realmente no me sorprende Causaste tanto daño A la imagen malvada de tu sponsor Que realmente no me lo podía creer Creo que el héroe número dos Es la forma perfecta De que Pagues por el mayor error de la historia No Esto tiene que ser alguna clase de error Tal vez es una trampa Preparada por otro reino Por algún otro reino Vaya ¿Estáis listos? Vamos a comenzar la La práctica La La prueba El ensayo Y mirar Que los gaticos Era una de las clases que no estaban Hay un par de clases de monstruos nuevas Que se desbloquean jugando a esta historia Incluido los gaticos Que es Pensaba que era tu hermano Pero era tu mascota Todo este tiempo La clase esa de gatos Que estaban en el primer disc Gaya Que atacaban con sardinas Y Otra clase que veremos también Luego ¡Ah! ¡Espías! ¡No podéis engañarme! Intentarlo de nuevo Dentro de un millón de años luz Años luz es una Distancia No Da igual Ok Hablemos de qué nivel Tienen los enemigos ¡Ah! 65 65 65 Está pensado que esto lo hagas Después de la historia normal Pero estos son los civil rangers Tampoco es para tanto ¡Ah! Por ellos Axel ¡Oh! Viene ya con ataques Me gustan casi todos No, me gustan todos los ataques De qué demonios estoy hablando Y fijaros que viene con un 3x3 Ya directamente Esto Si tienes técnicas de este estilo Es lo mejor Porque hay niveles de farmeo Que requieren que tengas técnicas De 3x3 Para ser ellos los civil rangers Pensaba que tendrían más diálogo Ahora también te voy a decir El nivel en este modo Escala bastante más rápido Bastante más rápido Que en el modo normal Voy a tener que farmear fuera de cámara Obligatorio Entre capítulos Eso tenerlo en cuenta Vamos a hacer una cosa Tenemos a nuestro equipo de lanzamiento Axel tiene que hacer cosas Tiene que lucirse Aunque a lo mejor A lo mejor no los mata mierda ¿Sabes qué? Me da igual no tener movimiento Quiero mostrar los ataques de Axel Ya que Creo que no le dejamos atacar casi nada En la historia normal Oh, tienes Rising Dragon también Tiene ataques buenos De puños ¿Cuánta maestría de puños Me han dado de regalo? Hostia Me han dado nivel 15 De maestría de puños Y 9, 8, 4 y 3 De otras cosas Eso está bastante cheto No llegamos a tener Conadel 15 Yo creo que de maestría de puños ¿Por qué no te he curado Después de ponerte mejor equipación? Si se puede saber ¿Y por qué no le he robado Las zapatillas a un prini? No creo que este combate Cueste demasiado Tú Regálame tus zapatillas Gracias Fantástico Por poderme mover un poquito más Vale Hay que mostrar definitivamente Los ataques De Axel Porque son bastante chulos Y efectivos Axel me encanta No puedo evitarlo Vale Ahora quien quiera Fan de protagonismo Seguimos teniendo Muchísima gente Y aquí hay Y aquí hay experiencia Fácil de farmear El viejal No llegó a hacer demasiado En la historia normal ¿Verdad? Felicidades Cura no Ataque con estrella Estos bichos No tendrán alguna inmunidad Estrella ¿Verdad? No Honestamente Debilidad elemental La ranger rosa Fuego El ranger negro Viento Podríamos utilizar magia O podríamos utilizar ladrones Que a lo mejor se mueren Porque mira Llegan directamente Hasta aquí Aunque no creo que lo vayas a matar De uno De una Nada Ni de coña Lobo aureo Gracias por Prime Prime es igual a bueno No le hemos quitado Una mierda A lo mejor Me he emocionado Estadísticas 696 589 Defensa Aunque no tiene equipada Ah no Si tiene equipada Un arma Hablemos de Fuego ¿Cuánto rango tenemos? No suficiente Hablemos de Lánzame Tú lanzas 4 Será suficiente Se me ha olvidado Poner el casino Anda No sabía Que podíamos Ponernos aquí Arriba Sabía que se me podía Haber olvidado Algo Iniciar una predicción Aunque no sé Lo largo Que es este capítulo De hecho No me acuerdo Cuomo de largo Son los capítulos De Axel La historia de Axel Me la pasé Una sola vez Morirá alguien Hoy Digamos Por día Aunque también Os voy a decir La historia de Axel Escala bastante Más rápido Que la historia Normal Los enemigos aquí Tienen nivel 65 Pero en los siguientes niveles Van a tener más nivel Seguro De hecho puede haber Un pequeño problema Que no sé si va a ocurrir Ahora lo veremos Pero sí Morirá alguien hoy Y apostar vuestras Deliciosas Y nutritivas Sardinas Yo mientras tanto A lo mejor me voy a ir Un poco más adelante De lo que me hace falta Si tengo rango Para que ir al enemigo Pudiendo quedarme Lo más lejos posible Y con un poco de suerte Irán a por al Axel Veamos El daño Tenemos que seguir escalando A nuestros magos Necesito mejores ataques De fuego O tal vez no Tal vez no Bien ¿Qué haría el zorro? Podríamos intentar Hacer un ataque de viento Y lo vamos a hacer Tenemos buen lanzador Todavía En forma tuya Y me puedo poner Encima de los matojos Aquí estás Omega viento No hace falta Ni siquiera que gaste Más SP del necesario Tú eres un dragón No te afecta el fuego Buen Alex Dios de la destrucción Mátame a este Porfa No, eh, no Parece que resiste Uh ¿Por qué tienes tanta vida? Bajarle a alguien La defensa Podría ser una idea Ninja Mierda El prínido Lo saqué Para quitarle el objeto Pero puedo volverlo A meter pa' dentro Mira que bien ¿Tú cuánto lanzas? Cuatro Necesito un cinco Que no sea el warrior ¿Me sirves? Aunque tú también me sirves Para mejorar las mascotas Da igual Para utilizar el hacha Quiero decir Pero usemos Hacha Que baja defensa Tal vez sea una solución Aparte Tanque Aparte Tengo demasiada gente Y no sé dónde está Ninguno Ahí estás Voy a tener que reorganizar A mi personal ¿Dónde está tu? Ah Tu lanzamiento de frip Y macho Con lo que molaba Buen ataque Pero no es suficiente Dragón ¿Vas a matar a mi ladrona? Ya lo creo que lo vas a intentar Macho Ha fallado mono Ponemos premios en la lista Así ya Es que hay uno que estaba sin mover No importa Pero esto es una oportunidad ¿Cuánta vida te queda? 1300 Ataque normalito Para que te baje la defensa Para ver más ataques Este ataque es muy bueno Más ataques De Axe La fan de protagonismo Ya lo creo Me encanta este ataque Es todo una actuación Es todo mentira Pero luego hace el daño de verdad Y sin embargo El tercer ataque me gusta más El tercer ataque es uno de los mejores ataques de este juego Y en general de los Diggaea A tomar por culo los héroes Lo veis ahora Lo que más me pega Es interpretarme a mí mismo El héroe oscuro Toda esta historia Va a ser de fastidiarle El El programa A estos Que no nos han hecho nada Sí Lo entiendo Héroe número 2 Quiero decir Mister Axel Es muy héroe oscuro De tu parte Confundirme con un espía Y ponerme las manos ahí encima Antes de hacer ninguna pregunta Oh ya veo Así que era un error esta vez Esta historia La verdad es que no va a ser nada seria De hecho Van a ocurrir cosas Que no deberían ocurrir Y se va a romper la cuarta Para unas cuantas veces Esta historia es verdad Pero es un poco mentira Es raro Luego lo veremos Aunque un detalle interesante Ahora comentaré Bueno no te preocupes Por ello No me importa No me importa Quedarme con vuestro papel Y a mí no me importa Darte mi papel como Evil Pink Como Rosa Malvada Power Ranger Rosa Falsa de esta A ti Mister Axel Miau No estoy tan seguro Sobre la parte del Rosa Puedo ser tu ayudante O tu Como sería Sidekick Como sería El Robin al Batman El ayudante El Compañero Ayudante Puedo ser tu ayudante Déjame a mí El Sex Appeal Miau Puedo hacer una escena de ducha En cada episodio Que puedo decir Mi heroína oscura Mi heroísmo oscuro También Le También atrae a los monstruos Vale Puede ser mi compañero Compañera Segundón No recuerdo el nombre Exacto De esta cosa Pero el Pink Ranger Rosa Se nos ha unido O sea el Ranger Rosa El Evil Pink Como se llame Detalle interesante Tontuno Ah por cierto El siguiente nivel Es nivel de Bratiga Un detalle curioso Tontuno Es que luego Como ya digo En muchos Disgaea Muchos personajes De otros Disgaea Vuelven a aparecer Quiero curarme Porque se me olvidó curarme ¿Dónde está el hospital? Un detalle tontuno Es que En casi todas las apariciones futuras En otros Disgaea De Axel Aparece en alguna parte del nivel O bien como enemigo Del nivel O escondido En las escenas En el escenario Suele aparecer El Evil Pink Por ahí Suele aparecer El Gatico Rosa Siguiendonos He guardado ¿Verdad? Sí Vamos a continuar Pero el siguiente nivel Es nivel de práctica ¿Y sabéis por qué? Mecánicas nuevas Que luego se pueden utilizar En la historia normal De nuevo Y de hecho Va a ser muy necesario Es que Ya digo Esto lo incluyeron Con la versión de PSP Digamos la remasterización Del Disgaea 2 Esa remasterización Salió después Que Disgaea 3 O sea Salió Disgaea 2 Salió Disgaea 3 En Play 3 Y luego en PSP Sacaron Disgaea 2 Dark Hero Days Porque incluía El modo Axel E incluía mecánicas Y personajes Del Disgaea 3 Pero sobre todo Mecánicas Que es lo que vamos a ver ahora Creo Y esto no tiene voz Por motivos Me he vuelto a quedar dormido Por suerte para mí Dormir Es una buena cosa Una vieja celebridad Me dijo eso Por fin podemos lanzar En diagonal legalmente No Mucho mejor Bastante mejor No hay nada mejor Que lanzar diagonalmente ¿Qué ha pasado? ¿Alguien? Verde Siempre llegas tarde Miau Mr. Axel Nos ha derrotado Básicamente a todos Ya Miau ¿En serio? ¿Entonces puedo irme a casa? Peatones Bajar la voz ¿Queréis? Wow Eso sí que es un monstruo grande ¿Qué puedo hacer? No hay forma de que No hay sitio donde huir No puedo escapar de eso Mixed Axel Por favor Cálmate Miau Es un miembro de los Evil Rangers Power Rangers Falsos estos En ese caso De hecho hay dos mecánicas Que nos van a enseñar En este juego En esta historia Que la verdad Es que echaba de menos Mucho en la historia normal De hecho En el Disgae Uno también lo echaba Mucho de menos En ese caso Pretenderé Ser su amigo Ser su amigo para acercarme Entonces podré Pegarle un golpe bajo En la En la yugular En la mandíbula No estabas escuchando Oh bueno Apesta Es una lástima para el verde Pero El rosa Rosa ha decidido convertirse En el ayudante de Mr. Axel No te preocupes No te preocupes Mr. Axel Sé como Deshacerme de él En un Respiro Miau O en un instante Incluso ¿Qué? Enséñame Enséñame el camino No te preocupes Tengo un plan secreto No recordaba Que había que elegir cosas La verdad es que creo Que es una decisión falsa No sé si Me dejan no hacer el tutorial Pero Es lo peor que puede pasar Quiero aprender esta mecánica De verdad Aunque yo ya la sé Pero el juego no la sabe No sabe que yo lo sé Decidir Enséñame el camino No te preocupes Tengo un plan secreto Si no Tal vez No recuerdo Que pasa Si le dices Que Ay Dios Creo que sí que hay otro momento Que hay que tomar decisiones Pero creo que siguen siendo Decisiones falsas Enséñame el camino Pero Posiblemente Si eliges Tengo un plan secreto También haces lo mismo Pero vale Si no ¿Realmente quieres saberlo? Miau Eres especial Así que te dejaré saber esto Gratis Tutorial Lanzar Y pasar Los enemigos Del tipo monstruo No pueden lanzar No pueden coger Y lanzar Pero pueden utilizar La opción de Coger Y pasar Digamos Es una habilidad Donde puedes lanzar A los monstruos Aliados Y Rebotarán Más lejos La distancia A la que rebotarán Se puede comprobar En las estadísticas Debajo de la estadística Que pone TW TW es la estadística De lanzar Esto Es una cosa Que me dio Spoile En la parte De Adele Porque pensaba Que era una mecánica Que sí que se podía hacer Desde el principio Pero aparentemente Luego dije Ay no Debe ser de otro Disgaea Pero yo quería Recordar que era aquí Porque era una mecánica Del modo Axel Porque era una mecánica Del Disgaea 3 Que introducieron Retroactivamente En el Disgaea 2 Igual que la siguiente cosa Que me interesa Mucho más que esto Y la dirección Del lanzamiento Es la dirección En la que el tipo De monstruo Se va a enfrentar Así que presta atención A eso también Ahora Para practicar Miau Voy a ir para allá Así que quiero que levantes A ese monstruo Tiene nivel 65 El pink El rosica No estoy haciendo esto yo Lo está haciendo el propio juego Más lento que nada Ok Lo estoy levantando Ok Ahora lánzame ese monstruo A mí No hay necesidad De echar De De cortarse No hay necesidad De Sí De echarse atrás Muy bien Allá voy Hacen un rebote Estilo voleibol Vamos Puedes llegar a hacer Una fila de enemigos Para hacer así Wui, 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 wui Y mandar a los enemigos A la otra punta del mapa Pero Wow Ha ido tan lejos En tan poco tiempo Ahora puedo moverme A salvo Estoy contenta De que estés contento Los pases No cuentan Como acciones Así que puedes utilizarlo Tantas veces como quieras Pon tus monstruos Oh Sí Coloca tus monstruos Bien Para mandarlos Muy lejos Ha Un lanzamiento Y pase Puedo Verme a mí mismo Utilizando esto Para divertirme Ahora Lo que me parece Es que un mismo monstruo No puede lanzar dos veces En el mismo turno O sea En la misma Acción En otras palabras Si coloco Dos monstruos Uno en frente de otro Con la misma distancia De lanzamiento No se quedan pasando A un monstruo El uno al otro De forma infinita Lo hacen una vez Y la siguiente vez Se cae o delante O detrás del monstruo primero Lo sé porque lo he intentado Digo eh Puedo hacer un bucle infinito No se puede Pero Eso no se impedirá Intentarlo De todas formas Ahora que hemos movido Al monstruo más lejos No puedo concentrarme En la pelea Vamos a derrotar A ese tío primero Tiene nivel 560 ¿Por qué? ¡Wow! ¡Wow! Creo que ese monstruo Puede ser un poquito Demasiado fuerte Oh, tienes razón Miau Pero sé que estás listo Para luchar al Mr. Axel Tú mismo lo has dicho Eh Oh, sí Eh ¿Sabes? Se me había olvidado Por completo Esta cosa importante Así que realmente Tengo que irme ahora Intentando huir A A la primera Al primer vistazo Eso es tan Mr. Axel De ti ¿Estás nervioso Por un enemigo fuerte? No te preocupes Déjamelo a mí ¡Ah! Eso ha sido doloroso ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguna otra habilidad especial? Por Por supuesto Miau Nosotros los musos Tenemos una arma secreta Se llama Magicambio Miau ¡Ay Dios mío! Por fin Por fin No puedo esperar No sé jugar a Disgaea Sin Magicambio Esto Es lo que va a hacer Que los Monstruos No solamente sean Súper útiles Sino que sean Esenciales Y de hecho Que estén bastante Bastante Techetillos Los Monstruos La gente más atenta Se habrá fijado Que nos hemos pasado Toda la historia De Adele Y los monstruos En su inventario Tenían unas interrogaciones Durante toda la historia Y nunca hubo ningún Tutorial para decir Oye ¿Y esto de aquí? ¿Es que no se va a desbloquear Nunca? Magicambio Una de las mecánicas Más importantes De los Disgaea En mi opinión Súper esencial Y además Es Súper guay ¿Magique? ¿Ahora? ¿Qué? Tutorial Magicambio Ya ves Los monstruos Nos podemos convertir En armas Para que los humanos Nos utilicen Y luchemos juntos Venga Tú y yo Vamos a intentar Ahora esto De primera mano Elige Magicambio Delante Sí Magicchange Magicambio Bajo mis comandos Y selecciona Un compañero Para combinarme Estoy delante Del menú Pero una de las interrogaciones Han desaparecido Y logros De Magicambio Ese arma De Magicambio No sé cuál es La del icono Pero El Power Ranger Rosa Se ha convertido En mi arma Y Así es como Me transformo ¿Ves? Me transformo En un arma De tipo Puños Es tu arma De elección Miaul Qué casualidad Pero no Sí, aposta Cada monstruo Tiene un tipo De arma Al que se convierten Es bastante divertido Intenta descubrir Cuál es tu favorito De hecho En la creación De personajes Ahora me debería decir En qué clase De arma Se transforman Los monstruos Porque cada personaje Se transforma En un tipo De monstruo Distinto De hecho Ahora que estamos Magicambiados Cada clase De monstruo Incluyendo Monstruos especiales O sea De historia Tienen ataques Especiales Extra Que solamente Pueden hacer Magicambiados Y hay otra mecánica Que luego ya veremos Más adelante Las estadísticas Del arma Dependen De las estadísticas Del monstruo Así que Cuanto más fuerte Sea el monstruo Más fuerte Será el arma O sea Que si queremos Comprar armas Basura No importa Por siempre Que el monstruo Que fusionemos Sea bueno Porque depende De las estadísticas Del monstruo No del arma Está bien Vamos a utilizar Una habilidad Que es una locura Que solamente Se puede utilizar Durante Magicambio Solamente esta vez Ah Ahora sí El Magicambio Tiene una duración De dos turnos Creo que solamente Una vez que termina Esos dos turnos El monstruo Vuelve a la base Y nos quita Una ranura De sacar gente Porque hemos sacado Ese monstruo En combate Aunque técnicamente No muere Pero esta técnica Solamente se puede utilizar Magicambiados Esos números Han sido todos Completamente de mentira Vamos No tenemos el nivel Para hacer eso Y eso ha sido Súper fuerte Ese monstruo tan fuerte Ya está Súper bajo de vida Es Maldita sea Es increíble Me hace feliz Saber que Estás tan feliz Los beneficios De hacer Magicambio Ganas Los atributos Del monstruo Eso quiere decir Que si tienes Un monstruo De nivel 65 Por ejemplo Como tenemos O 60 y pico Tenemos un arma Con estadísticas De ese monstruo Y eso es bastante Bastante bueno Un porcentaje De las estadísticas Del monstruo Miento No son todas Las estadísticas Son un porcentaje Ahora Se va a liar Una pregunta asistencial ¿Se le aplica El bufo del Beastmaster Al monstruo? No estoy seguro Y honestamente Es una cosa Que quería haber comprobado Hoy a lo mejor Fuera de cámara De hecho Deberíamos hacer El experimento En algún combate De prueba Porque no estoy seguro Porque si reciben El bufo Ahí tenemos Cosas interesantes Muy interesantes Que nos ayudarán A hacer más rápido Otras cosas Que ya veremos En el futuro Los beneficios Del magicambio Ganan los atributos Del monstruo Y habilidades especiales Se vuelven Disponibles Ambos personajes Ganan experiencia Aunque evidentemente Se reparten La experiencia Y puede que haya Más ventajas Que esas tres Lo sé Lo sé En el futuro Tiempo al tiempo Pero hay cosas Bastante tochas Con magicambio Aprenderás Aprenderás habilidades De magicambio Según subes de nivel Así que Por favor Espera A ver eso Las desventajas Es que solamente Puedes estar Magicambiado Durante dos turnos Y que solamente Tienes una acción Entre los dos personajes Evidentemente Si derrota Si te derrotan Mientras estás Magicambiado Ambos Ambos personajes Mueren Así que tienes Que tener cuidado Miau Con todas estas Restricciones Supongo que sea Mejor que solo Utilicen situaciones Críticas Como todo el rato Ok Oh Dios mío ¿Por qué? ¿Qué ha sido eso? Ha dolido un poco Dos prints Al precio de uno Ya lo creo Todo ventajas Pensaba que te había Pegado bastante fuerte Pero supongo que todavía Tienes energía Para hablar ¿Verdad? Tipo duro Las transformaciones Son el héroe De todo Son el sueño De todo héroe Déjame Que te dé El golpe de gracia De forma guay Atacar Con toda tu fuerza Un enemigo Que está débil Ese es mi Mr. Axel Oh Dios mío Dime que no tienes Nivel 560 De verdad Menos mal Vale Eso solamente era Para la demostración Otra vez Otra vez Aunque Tenemos nuevas opciones Esto es obligatorio Y veremos otra vez El ataque mágico enviado Para ver cuánto daño Hace de verdad Por cierto Ah se me ha olvidado Mirar las estadísticas Antes y después Ahora tenemos 1970 de ataque Pero mis puños Eran bastante buenos No sé si realmente Hemos ganado estadísticas O las hemos perdido Aunque bueno Siempre habremos ganado Defensa Resistencia Y todo eso Ya que el arma Solamente me daba ataque Eso sí que es una ventaja Vamos a hacer comprobaciones Hay una cosa Que me gustaría comprobar Piroser Ha llegado el momento De hacer un experimento Foyicle Foyicle Sabéis en que se transforma Efectivamente En un hacha Así que eso es bueno Los primis se convierten en pistola Si no recuerdo mal Eh Tenemos Ahora mismo Un arma Que tiene 518 de ataque Magi cambio De hecho ya se ve ahí Que vamos a perder ataque Este arma Nos va a hacer Que perdamos ataque Utilizar a Foyicle En combate Es perjudicial Para nuestra salud Si os fijáis El Mi200 Está en rojo Porque actualmente Tenemos 1908 Ganamos vida Ganamos SP Ya que compartimos Esas estadísticas Pero claro Como no hemos subido nunca Foyicle Ah por cierto Las armas que tengan equipadas Los monstruos Al mega transformarse Al mega cambiar Quiero decir Eh No suman a las estadísticas Estamos jugando solamente Con las estadísticas Base De los monstruos No Con su equipación Eso es importante Eh Tú te conviertes En una espada Si no recuerdo mal Aunque tiene que haber Algún sitio Donde me lo dicen Ahora que conocemos Ahora que conocemos Ese detalle De que podemos Magicambiar Tenemos ahí A qué tipo de armas En Magicambian Los personajes Por lo tanto Tú eres una espada No puedo mirar El estatus Sin sacaros Tú eres unos puños Creo Interrogación Otra espada Las gatas Se transforman En espadas Tú te transformas En un arco Las sucubos Son personajes mágicos O sea Que lógicamente Se transforman Efectivamente En lanzas No sé por qué En distintos juegos Hay distintos Magicambios Por cierto Los primis En este juego Se transforman Que yo recuerde En pistolas Pero en otros juegos Se transforman En arcos En otros juegos Se transforman En espadas Es interesante En cada juego Ver en qué se transforma La gente Distinta Pistolas Recordaba bien Y creo que Esos son todos Los monstruos Que tenemos Hasta que tengamos Más No podemos ver Más cosas Pero Podríamos ver Ataques de Arco Por ejemplo Me interesaría Ahora Lo que no sé Si el bufo Cuenta Necesito Mi arquera Que está Definitivamente En alguna parte ¿Dónde está Mi arquera? Tengo una arquera Lo juro Aquí No muriste Y al perro Mágico Este Que también Tiene ataque Mágico Lo cual No sé si va A influir Mucho Sus estadísticas Si ahora mismo Magicambiamos Baja el ataque También El problema De tener armas Tan buenas Es que Cada vez Que hacemos El magicambio Perdemos Ahora lo que no sé Es si su ataque De magicambio Utiliza magia O utiliza Ataque O disparo Perdón 3-8-5 3-8-5 Vale Hagamos una cosa Especial Dominación Para subir Todas las estadísticas Magicambio 3-8-5 Vale A la pregunta ¿Sube las estadísticas A la hora De hacer el magicambio? La respuesta Es no Pero hacer la animación Siempre es bonito Quiero ver este arco Digo Es que he desactivado Las animaciones No En futuros En futuros Disgaea A la hora De hacer el magicambio Hay una animación Especial En la que se ve como El monstruo Y el humano Se combinan Para que coja el arma Hay una animación Especial Para hacer el magicambio Que queda ahí Super chulo Y super bonito Aquí No Que lástima Pero bueno Hagamos lo que hemos venido A hacer Que es Ataque gatuno Es este ataque ¿Verdad? Luego veremos Love Dynamite Que es el ataque Que nos falta Oh Dios mío Yo voté por Pedro Porque la descripción Ok Nada Eh Vas a mover al enemigo De sitio ¿A que sí? Espero que no lo mates Las animaciones de magicambio Son todas muy buenas Son Como Eh Mira Hemos hecho esto después Y tienen más calidad De animación Todavía Ok Tenemos los dos ataques De siempre Y el ataque Que utiliza inteligencia Ya sabía yo Que este monstruo Como era de inteligencia Tendría que hacer inteligencia O algo así A ver cuánto quitamos Pero no sé yo No hemos quitado Gran cosa Y si te matan Te matan dos veces Te matan a ti Y a Koromaru Qué divertido Qué haría el zorro Qué haría el zorro Tenemos a alguien Que utiliza espadas No porque lo sacrificamos El otro día Bueno tú usas espadas Mira Vamos a dejar De hacer tonterías Eh Me Viento Viento Definitivamente Vamos a hacer viento Como pregunta Tonta Vamos La sucubo También va a inteligencia Pero nos baja La inteligencia Me temo Que el magicambio Ahora mismo No es especialmente Lo mejor del mundo Porque Como utilizamos Las testicas base De los monstruos Literalmente Nos están empeorando Las estadísticas Al magicambiar Pero los ataques Son mejor Así que Es un poco Putadilla Pero vea Si me quitas El bastón No tengo rango Ya Pero Se supone Que ganarías Estadísticas Hay una solución A nuestro problema Que tenemos A la hora De que nuestros magicambios Sean lo peor Literalmente Del mundo Que ya veremos Más adelante Absorbe Al enemigo Solamente Si puede ser Vamos a tener que Subiros de nivel Si queremos Mejores magicambios Creo yo Eso es suficiente No es suficiente Siempre hay alguien Que decide Vamos a quedarnos Con un toque Pues he pensado Que no Ataque En equipo Si puede ser ¿Quién tiene Menos nivel? 58 Parece razonable Ataque normalito ¿Alguien más Se convertía en arco? No Los dos se convertían En espada Bueno Ya veremos Los ataques Luego Haz ataques En equipo Te he sacado Ahí para que hagas Un ataque En equipo Egoísta Egoísta Soy De verdad Encontrarse Con los fans Ok Luego Una pregunta Que necesito Saber El problema Es que no me acuerdo Donde está Tenemos a la guía Oscura Aquí arriba Pero no habla Conmigo Que yo recuerde Hay botones Escondidos También En el mapa De Axel ¿Alguien puede Buscar en internet Donde estaban Las localizaciones De los botones Secretos? Oye Contigo No sé si llegue A hablar Richard Antiguo Rico Los rangers Oscuros Son muy populares Con los críos Y entre las mujeres Jóvenes También Por supuesto Eso suena Algo malo Mis fans Seguro que Invaden mi mansión Por favor Actúa Como que no sabes Nada ¿Ok? ¿De qué mansión Estás hablando? Increíble Continúa así Había botones Secretos Para invocar El mundo oscuro En el modo Axel Lo que pasa Es que Como está La guía Dimensional Aquí arriba Ya La del mundo Oscuro No sé si Ya está Desbloqueado Porque lo desbloqueé En el mundo De Adele O tengo que Volver a Desbloquearlo Para que pueda Interactuar Ella conmigo El caso Es que Preferiría No desbloquear El mundo oscuro Pero me gustaría Saber dónde están Los botones Por si Eso me da la pista A ver si está El modo desbloqueado O no está El modo desbloqueado Es que en el modo Axel Salvo que lo hayan Cambiado la versión De PC Pasa una cosa Os explico En el modo Adele Una vez que desbloqueas Un mundo oscuro Puedes entrar A ver cuando te apetezca En el modo Axel Una vez que desbloqueas Un nivel Del mundo oscuro Te suelen llevar Directamente al nivel ¿Hay uno donde El pecador? No me dejan Interactuar con nada Estoy spameando El botón Mira al landlord La planta que hay Al lado de la casa Aquí he interactuado Ya varias veces Si no me aparece El icono de Si no me aparece Interactuar de Oye Hay un botón Escondido Quiere decir que Está ya desbloqueado El mundo oscuro Y por eso está La guía dimensional Aquí arriba Eso es un problema Porque Puede que haya Algún momento En el que me lleven A un nivel Del mundo oscuro En contra de mi voluntad Ahí puede haber Muchos accidentes Mortales Los enemigos Tienen niveles Mucho más altos De lo que nos estamos Enfrentando En el modo normal Detrás del Possoficer Vamos a ver Detrás ¿Cómo puedo No hablar contigo? Voy a suponer Que está desbloqueado El mundo Y por eso está La NPC Aquí arriba Si hubiera sido Un poco listo No hubiera desbloqueado El mundo oscuro Cuando hicimos La historia de Adele Ya que no iba a haber Entrado en la historia De Adele Al mundo oscuro Y preferiría No entrar aquí Por accidente Al mundo oscuro Pero Supongo que me tienen Que dejar salir Del mundo oscuro Una vez que entre ¿No? Que es lo peor Que puede pasar Pues acaso Voy a guardar Porque no tenemos Nivel para hacer Mundo oscuro Ni de coña Vamos Continuamos Conociendo a los fans Nivel 65 Mecánica De repartir El daño Esto es una muy buena Mecánica Podemos pegarle A la gente Y que repartan El daño A la gente Del público Y nivel Se tinta Quieras que no Fastidia un poquitín Oh Pero hay una forma De conocer al público Bastante Bastantillo Bien Que lástima Que nuestros aliados Sean todos Inútiles Y no poder hacer Ataques Super guays Si matamos A la gente De más Se reparte El daño Entre todos Los participantes Necesito un lanzamiento Ahí tenemos Una oportunidad buena Si solamente Ataco a este rojo También van a recibir Daño estos dos De aquí atrás Pero si le pego A los de atrás No repartiré Mejor el daño Aún así Lo siento Va Tú sabes A lo que vienes Eres mi lanzador Profesional Aparte de guardaespalda Vas con el uniforme Y todo ¿Queréis ver Love Dynamite? Vaya Que si queréis ver Love Dynamite Este ataque En futuros Disgaeas Ya digo Axel Aparecen bastantes Disgaeas Como invitado Este ataque Lo mejoran Que yo recuerdo En Disgaea 2 Es la peor versión De este ataque Porque le falta Una cosa clave Espero que me equivoque Porque hay un detalle De este ataque Que cuando lo ponen Gana bastante El ataque La verdad Love Dynamite No tiene No Imaginaros ese ataque Pero cada vez Que haces ese ataque Suena la música De White Tiger Suena la canción De Axel Cada vez que empieza Hacen un Zuma la cara De Axel Los focos Y dices Vale Ahora sí Por desgracia A partir de Disgaea 3 Creo que es cuando Se lo ponen Todos los ataques Van mejorando Según van pasando Las entregas Ya visteis como El ataque de Etna Evolucionó De este juego a otro De hecho De hecho Cuando nos lanzó El 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 Meteor Impact La Harl También la animación Era diferente Al Disgaea 1 En Disgaea 2 Pese a que hemos Bajado los gráficos Y estamos en modo Pixel Las animaciones Son mucho mejores Y eso es bueno Vale Hablemos de Hay que hacer Bastante daño Para repartir el daño A todos los participantes Que hay atrás Y esa es la forma Óptima de hacer Este nivel Si os fijáis Han muerto Los dos de adelante Gracias a repartir Daño Una de las mecánicas Que más me gustan Menos defensa Que resistencia Vamos a ir a físico ¿Quién tiene El poder La mentalidad Y ese cuerpo Va a poder matar A esa gente De una Mmm Hachas Podríamos estar Hablando de Hachas Y te digo Más ¿Quién tiene Más ataque? Uh 1900 Más hachas ¿Alguien tiene Braveheart Mejorado? Hemos utilizado Poco Braveheart En la historia Me temo Aaaaaa Voy a meter Todas Mis cartas En el mismo Personaje Me temo Aunque tú Tienes más ataque Veremos a ver Quien se lleva La perra gorda Fisura Colosal Poca puntería Sin embargo Vamos a ver Qué ocurre A ver En cada Disgaea Qué pasa Como ya digo Las animaciones Son mejores De los ataques En ataques repetidos Bien Han muerto La línea de atrás Perfecto Todo esto Siempre Viene con un pero El pero Suele ser Disgaea 6 En Disgaea 6 Que por cierto Literalmente Han anunciado Hoy O ayer Que Van a sacar Versión para PC Y para Play 4 Sorprendiendo Absolutamente Nadie Pero Creo que va a ser Simplemente Va a ser Disgaea 6 Complete Pero lo único Que tiene que ver Con los DLCs Ya integrados Sigue siendo La verdad Es que una Peor versión Que Disgaea 5 Disgaea 5 Sigo pensando Que es el Disgaea definitivo Hasta ahora En lo que a mecánicas Se refiere A excepción De un par De mecánicas De dos Disgaea Anteriores Que no incluye Todo lo demás Está incluido En ese juego No ha sido suficiente Esto es lo que me temía Repartir el daño Para la gente De aquí atrás Por lo tanto Tenemos un regalo Para quien lo quiera ¿Alguien no hemos visto Algunos de sus ataques? Necesitamos un ataque Que tenga un poco De rango Ey Podemos subir A un monstruo También fusionando ¿Quién tiene un ataque? Ah Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Tengo un plan Alguien se convertía En espada Y no hemos visto Su transformación Todavía El perro El perro Clarísimamente El perro Perdón Pero el perro Es buen perro Es un buen chico Magicambiame A espada Pierdes estadísticas Pero los enemigos Apenas tienen Además Mira que bonita La espada Esto no tiene Rango suficiente Vamos a utilizar Conoja Como se llame Y necesitamos Un lanzamiento Suficiente Esto es bueno Porque subimos A dos personajes A la vez También Quieras que no Me encantan Los magicambios Macho Si disperso El daño Aquí dentro Me hago daño A mí mismo También Creo que mi plan Puede tener Algún fallo Si me pongo aquí Y hago este ataque ¿Me voy a hacer daño A mí mismo? Y la pregunta es ¿Cuánto daño Nos hacemos a nosotros mismos? Estoy dispuesto a No es que sospeche Si esto va a ocurrir Sé que va a ocurrir Sé que me voy a hacer daño A mí mismo Te haces menos daño A ti mismo Del que haces A los enemigos Pero voy a sumar El ataque A dos enemigos Diferentes Vamos a ver El ataque Willy Blaze Efectivamente Aunque se quede Un enemigo vivo Creo que merece la pena Así vemos El ataque De la fusión ¿Alguien puede campear Ahí abajo Por favor? Ah, espérate un momento Se va a repartir El daño de todas formas Van a morir los dos Igualmente ¿Qué estoy haciendo? Tira para adelante Buen chico Ah, este ataque mola El perro Tiene buen ataque Buen chico Y mejor arma Aunque la verdad Es que perdemos estadísticas Cuando te convertimos en arma Pero ya lo solucionaremos Creerme Ya Tenemos ese pequeño problema De que los armas De los enemigos O sea De los monstruos Sean peores Que las armas normales Lo solucionaremos En breves Y cuando digo en breves Quiero decir No me acuerdo exactamente En qué momento Pero en algún momento Beastmaster Podemos seguir necesitando De todas formas Los monstruos Son útiles Axel Darling No sé por qué sigo Hablando contigo Vamos a hacer El show Que nunca comienza Nos hemos curado ¿Verdad? Ey ¿Dónde está rojo? Groupies Me pregunto si negro Ya está en el set Están derrotados ¿Muertos? Puede que muertos Oh Oh hey ¿Sois vosotras fans? Oh tío Ya me habéis Pillado Es tan Mr. Axel De tu parte Pensar que son Tus fans Miau No puedo Extraicionar a sus esperanzas Un segundo Me aseguraré De trataros bien Necesito un PA PA es Asistente personal Necesito un asistente personal Aunque creo que en japonés Se ha llamado Staffu Staffu En plan A alguien del Del equipo De esto Ey Tú Ey ¿Puedes llevar a estas chicas De vuelta a mi camerino? ¿Cómo puedes ser tan atrevido O tan engreído Por aquí Héroe número 2 No podemos Practicar No podemos Sí No podemos Ensayar Porque has Asustado a todos Los Evil Rangers A todos los Rangers oscuros Además has convencido A nuestra ídol Evil Pink A unirse a ti Ey ey Parece que Te has equivocado Estoy aquí Para Interpretar el rol De uno de los Ranger oscuros Chicos Acabemos con él A ver que mecánicas Ah por cierto Los enemigos van a empezar A utilizar Magic Ambio Ellos también Que lo sepáis Y mira uno de los Majin Esta es la clase Que vamos a crear Cuando pasemos La La petición En el En el Asamblea oscura El dragón No recuerden Que se transforma Lanza Hacha Espada Hacha Espada Ok La verdad Es que creo Que lo que nos Más nos merece la pena Esto Es una casilla De no lanzar De no De no alzar A la gente En volandas Pero Creo que nos conviene Dejar que se Magic Ambien Porque así Tenemos que matar A cinco enemigos Los Majin La mecánica especial Que tienen básicamente Es que están chetos Tiene siempre 100% De puntería De ataque Aunque no sé Si eso Los ninjas Lo superan O no Básicamente Tienen maestría A en todo Son buenos Con lo que le pongas Es realmente Lo único Que tienen Así No tienen nada Más especial Que ellos recuerden No sé si tienen Algún ataque especial Creo que no 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 tienen nada Especial Lo único Que siempre Están chetos O sea Son Majins Que son Lo que dicen Que es Etna Señor de los demonios Clase cheta No sé si dejar Que se fusione Y luego acabar Con ellos Porque no creo Que ganen Muchas estadísticas La verdad Ganarán Algo de defensa Y resistencia Ya que la espada Que tienen Es una espada Patética No sé si puedo Ver su equipación Creo que no O matarles En parejita Pero va a ser difícil Matarles De un solo toque No Van a ganar Estadísticas Porque las armas Que tienen Son una castaña Estas estadísticas Que tienen ellos Son Por su Por su propia cuenta Estos 579 De ataque Son prácticamente Suyos El hacha Si os fijáis Todo el mundo Está utilizando Armas de rango 1 De rango 2 Armas muy malas Van a ganar Estadísticas Al fusionarse No como nosotros Que tenemos Armas chetas Es la única Desventaja Pues a lo mejor Debería intentar Matarles Juntos Para que no ganen Estadísticas No sé Qué hacer Porque en todo esto Tengo que matar A 6 personas Tenemos que utilizar Ataques con rango Hay una cosa Sin embargo Que sí que podemos Hacer Los mañones Tienen una estadística Una pasiva Que tiene 100% Más estadísticas Cuando es el último Personaje aliado En el campo De batalla No lo pone Esto aquí Pero puede ser Es que en distintos Disgaea Cambian las pasivas De muchas clases Entonces No estoy seguro Majin Podríamos saber Lo que eran Disgaea 1 Por cierto De hecho Su aspecto Era ligeramente Distinto Aunque molaba Bastante también Aunque no tenían El aura De energía Esta amarilla O roja Depende de la clase Pero Por cierto Despedidos de los Majin No vuelven a salir En futuros Disgaea Eran la típica Clase más cheta A la que hacer A tu personaje Eventualmente Y decidieron No Vamos a pasar De esta movida Y vamos a poner Variada Porque si no Todo el mundo Usaba Majin Excepto ladrones Es que hay que usar A veces Quiero hacer una cosa Pero puede estar Un poco cheto Ya que mis Plinis De aquí abajo Si que están Chetos A lo mejor Aunque también Es porque tienen Buenas armas Podríamos aprovecharnos De eso Axel Tienes que salir Tú eres el que Tiene más ataque Ahora mismo Y me encantaría Que pudieras Llegar hasta aquí Pero a lo mejor Me sirve Hacer Este ataque Aquí No Quiero atacar A tres personas Un segundo Tenemos Tenemos casi todos No todos los taques De puño Me temo ¿Hay alguna forma De atacar A más de tres Personajes a la vez? No Hagamos un Love Dynamite Love Dynamite Nunca falla Siempre es bueno Y nos quedamos En medio de mala atención Que creo que será El que más resistirá Bien Hemos matado a uno Hemos dejado a dos Bailando El Majin A lo mejor Nos tendremos que centrar En el que es más fuerte Que es lo peor Que puede pasar Hablemos de debilidades Elementales Que no me he estado fijando Dos de fuego Aquí De repente Dos de viento Aquí De repente Arriesgado Sacar a mis magos Siempre Pero bueno Por cierto El tema Reencarnar personajes Y todo eso Sigue estando en efecto Como ya digo Esto es técnicamente Historia Aunque va a ser Un poco más difícil Y puede que se lee Y puede que se lee parda Pero cuando terminemos La historia de Axel Que son solamente Cuatro capítulos No recuerdo Cómo de largo Son los capítulos Sería menos arriesgado Sería menos arriesgado Ir a por ti Pero bueno Porque estoy sacando A todos los magos Del universo No sé si es buena idea Cuando terminemos La historia de Axel Se terminó Las reencarnaciones Y todo eso Quien se quede como Prini Se queda como Prini Tío Mátame a esa gente No le hemos hecho Ni el huevo ¿Quién tiene un ataque Con ese rango? Nadie Nadie tiene un ataque Para que podamos Ah Hay una persona Que tiene un ataque Que pueda matar a estos Puede Tengo esto muy de Tengo este ataque Perfecto Necesito llegar Lo cual es un problema Se van a quedar Varios vivos Eso podría ser No bueno Me parece que en este nivel No voy a hacer fusiones Porque necesito gente Necesito Gente aquí abajo Liando la parda La parte buena Es que nos quedamos En una parte Con 50% de defensa Que también Es bueno para nosotros Ey Menos mal Puedo subirme al matojo Buen matojo ¿Será suficiente? Creo que sí Creo que sí Excelente Exquisito Exquisito No le estoy pegando Al Majin El Majin va a conseguir El arma Y va a mejorar Sus estadísticas Más todavía ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Hagamos Un ataque ninja Un ataque Fuego Defensa y resistencia Menos resistencia Que defensa ¿Puedo sacar a mi geomancer Y a lo mejor liarla Pardísima Y que se muera? Ya lo creo Que sí Segundo Ah Tú eres física No mágica Si tengo a alguien mágico A lo mejor fusionarlo Con la Con la Magic Knight O algo Ah Pink está Aquí abajo Pero en principio No la voy a utilizar Salvo para fusionarla A lo mejor Con Axel Que siempre Hace buena fusión La cosa Es que quiero Matar a este Y querría Matarlo Con alguien No Super Oh Dios mío Tú estás Muy cerca De la pelea Aunque estés En 50% De defensa Espero Que Axel Este Suficientemente En medio Para hacer Interferencia Pero no sé yo Creo Que un Giga Estrella Debería Poder Contigo Tal vez 400 De vida Vamos a ver Pero no sé yo Perfecto Vale Bien Ahora Viene la jugada Maestra No hemos suicidado A ninguna ladrona Todavía ¿Verdad? A ti Poder Prini Ah Por cierto ¿Queréis saber Una cosa muy divertida? ¿Sabéis lo que ocurre Cuando Magicambias A un Prini A alguien Vamos a bajar La puntería Pero subimos ligeramente El ataque Aunque Los ataques Suelen usar Puntería No lo sé Ya veremos Cuando Magicambias A alguien En otra persona No estoy seguro En este juego En futuros Disgaea También ganas Las Pasivas De los personajes Por lo tanto Si yo ahora mismo Cojo a esta ladrona Y la lanzo Creo que explota No recuerdo si en Disgaea 2 Ocurre En futuros Disgaea Ya lo creo que ocurre Y eso es Divertido ¿Queréis hacer Prenical Shot? Ah Además es ataque De tipo estrella Voy a intentar Matar a este Pero no sé yo Qué va a ocurrir Bajemos al 50% De defensa Que es lo peor Que puede pasar Podría atacar Desde arriba Creo que no Creo que no llego Disparo Prini Esperaba otra cosa Oh Ha merecido la pena No ha merecido la pena Siempre Siempre hay un tonto macho Que se queda Con un toque de vida Pues En lugar de otra ladrona El otro pistolero ¿Quién tiene más vida Y defensa? Tú tienes bastante vida No llegamos Desde aquí ¿Verdad? No Ha sido muy Ha sido tener mucha fe Por mi parte Bueno Hemos dejado A dos enemigos vivos Porque se van a fusionar Así que A ver qué ocurre Sí No puedo sacar a nadie más Vamos para allá Ahora Ah Creamos personajes Al final del juego Enseguida O sea Al final de la esta Han hecho la fusión Por cierto Mirad cómo mola La lanza del dragón Está Todo chula Y Fijaros cómo es el hacha De los orcos Es el casco Con dos Pinchos Por ahí fuera Ok Parte buena Nos han atacado Y podemos ver Un ataque nuevo Os he dicho Que los ataques Son cada vez más exagerados Sí lo he dicho Pero creo que todavía No lo habéis Interiorizado Volvamos a hacer Ataque primer Ataque primer Está chulo Debilidad elemental Viento Será suficiente Pues creo que todavía Hay dos ataques O tres de puño Más adelante Que ese Muérete Hombre Hazme el favor No suficiente Tenemos más magia Por aquí No te hagas Sería un buen momento Para recordar Que tú tenías Una forma de lanzar El hacha Desde lejos Maldición Haz lo que mejor Sabes Lo siento Pero es que Macho Te pagan Por lanzar A la gente Tendremos que hacer Volver Cruz También hay mejores ataques Que poca puntería Estamos todos en medio Borras Amé el favor De morirte Que me vas a hacer Un ataque Que me vas a dejar Bailando Y este ataque No va a ser suficiente Pero es que Estamos en medio Y entonces me he quitado El poder hacer Lion's Roar O Tiger Charge Eso es malo Ah, espérate Debilidad elemental Pijo De que estamos hablando Bien ¡Totra vez! ¿Qué opinas del fuego? Que resistes Véste a la porra Ok Medias desesperadas Necesitamos a alguien más Que se meta en ese jaleo La arquera Posiblemente Eso, ha estado bien Uh Bonito cofre Y ahora sí que puedo Hacer esto Pero a ti Y ya luego Sacamos al vieja Les y hacemos Giga estrella Estoy muy lejos Lástima que no hemos dejado Ver el ataque del dragón Pero si conseguimos Nuestro propio dragón Podremos ver su ataque Prefiero que veamos Nuestros ataques Haciéndolos nosotros Los de fusiones Que no que me los muestre El enemigo Que me hace menos gracia Buen viejo Ala ¿No se ha muerto? No me lo puedo creer Macho Mal viejo Si te mata es culpa tuya Tío A estas alturas Creo que va a intentar Ir a por el cofre Así de ridículo es esto Pero A estas alturas Es selección natural Macho Te ha llegado tu hora Ataque normalito Bah Tampoco era para tanto Ah Se han desfusionado la gente Ya no tenemos al preny Si te fijas Lo cual ha mejorado Nuestras estadísticas Ataca ese cofre No veo por qué no Viejo Te la juegas mucho Y sabes qué Me lo voy a jugar más todavía Ataque normalito Ese arco es una mierda Sabía yo Ahí está el contraataque Y ahora matemos a alguien Con alguien que se lo merezca ¿Quién tiene menos nivel? ¿Quién tiene menos nivel? ¿Quién tiene menos nivel? ¿Quién tiene menos nivel? La verdad es que he usado Últimamente poco Desde que te reencarnamos Al tío del hacha Ha llegado He usado un objeto Quería coger Buen trabajo Creo que me he tomado Ah claro Si es que no se puede coger Por eso no está la opción de coger Tú ya has atacado El de la lanza nunca ataca Es su maldición Y no sé encontrarlo en la lista tampoco Ah venga hombre Tienes más rango de ataque Que los demás Porque tienes una lanza Y no llegas Para que sepas Lo que se siente Cuando alguien te coge Y te lanza Venga hombre Se acabó la tontería Eh Impaler Historia La rona sigue La gallina sigue durmiendo Oh mierda ¿Qué he hecho? Me he metido demasiado En el personaje Y he derrotado A todo el personal Ah está despedido Puedo encontrar Un reemplazo Para ti En cualquier parte Estoy despedido No puede ser Un reemplazo Esa palabra es como una daga Que me atraviesa el corazón Cada vez No te preocupes No te preocupes Ningún Intérprete En el inframundo Podría Igualar tu estilo Y Flair Sería No es tu forma de ser Es Lo que Lo que aportas Al escenario Y eso Es como otra forma De decir estilo Y hay un cuarto combate Y puede que Último Interrogación No lo sé Oye ¿Seguro que no he desbloqueado Ningún nivel Del mundo oscuro? Es que para desbloquear Los niveles del mundo oscuro Hay que hacer cosas En particular En los niveles Como hacer X cantidad de daño O matar a los enemigos Sin hacer ningún Magicambio O haciendo Magicambio Y cosas por el estilo El problema es que Como desbloqueo Alguno de esos niveles Por accidente Y me metan Obligatorio Ya veremos La que se va a liar Pues si acaso Creo que voy a guardar Más de lo normal En esta partida Y luego tendré que mirar La lista de niveles A ver si no La quiero cagar Un invitado Porque eso lo haré O sea Os explico Cual es la hoja de ruta La hoja de ruta es Historia de Adele Hecho Historia de Axel Hecho Volver a la historia de Adele Hacer el mundo oscuro Vemos uno de los finales Alternativos malos Volver a la historia De Axel Hacer el mundo oscuro Y entonces volvemos De nuevo a la historia De Adele Y ya continuamos Haciendo más postgame Pero si Esto va a llevar un rato Claro Si claro No pueden despedirme Lo confirmaré Una vez más No ha sido culpa mía Tiene que haber sido Culpa del personal De si Mister Axel El héroe oscuro Debería echarle la culpa A A otra persona Mia Tenía que Echarle la culpa A otro Bonitos perros Ayuda Por cierto que yo sepa Ahora podemos crear gaticos Como la Pink Ranger esta Pero la Pink Ranger es especial Porque no se puede crear rosa Por defecto nunca Creo Esto es todo parte De la actuación Tiene que ser Un show de esos De broma Para Para ver Que reacción Tengo Al ser despedido Claro O verdad Solo Mister Axel Tiene la visión Suficiente Para ver A través de todas Las capas De esta Broma Miau Tenían que haberme Lo dicho antes Les encanta Bromear Estará la cámara Escondida detrás De ese arbusto Demonios Pretenderé Que todavía No lo he descubierto Esperaros ahí Yo soy El que va a ayudar A estos tipos Y a ganar El premio gordo Mecánicas Este es un nivel De defensa Es un nivel De defensa El típico nivel Espérate a que te ataquen Oh Dios mío Mejora 100% Has dicho Y están aquí Escondidos Y se podría Hacer una geocadena Aquí arriba Podemos subir Todo es ponerse Y hacer torres Pero la gente Que se quede Por debajo De la torre Pues cobra Bonificación 100% Es un Problemilla El nivel 100% Es otro Problemilla Hola Mira Este perro Es más fuerte Es más fuerte Que el GB Final No Pero Casi Vamos a tener Que subir De nivel Para seguir Enfrentándonos A los siguientes Niveles De Axel Y no sé Si tenemos Ningún nivel De farmeo Fácil Así al principio Eso es Bueno Malo Interrogación ¿Qué haría El zorro Si nos Las apañamos Bastante Bien Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estás en Medio Seis Sería aquí Dos Tres Cuatro Estoy Un 90% Seguro De que Una ladrona Puede escalar La pared De atrás Porque tienen Más distancia De salto O a lo mejor Un ninja Pero sacrificar Ladronas Mola más Y romper Eso Para hacer Una geocadena Lo sabía Ahora Tú también tienes Bonificación 100% Y tienes 1000 de vida Gaia Blast Sería nuestro Mejor ataque ¿No? ¿Funcionará? Ah mira El arma de Sí Sí Funciona Bien Vale Todo azul Todo rojo De nuevo Y si hubiera sido Un poco listo Hubiera podido Lanzar el verde Ahí también Lo que pasa es que Hubiera sido Otra cadena más Pero al fin y al cabo No nos benefician Mucho de ello Tú Estás en una zona Peligrosa De todas maneras Sabéis Pues que lo sepas Si no sacrificamos Ladrones No nos luce Lo mismo Hablando De sacrificar Ladrones Hielo 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 Bien Viento Es mentira Es una trampa No te afecta el viento Esta vez me he acordado Hielo Hace tiempo que no usamos hielo ¿Crees que llegas? ¿Crees que te morderá el perro Y te sacará Las entrañas Y las repartirá por el escenario? Eso es una forma de comprobarlo Probarlo Pram Haz lo tuyo No termináis de matar a la gente Eso tampoco es bueno Este nivel a lo mejor está pensado Para que me quede yo En la zona defensiva Y juegue en casa Pero eso nada Eso ya lo hemos hecho Demasiadas veces Vamos adelante Sin miedo Que es lo peor Que puede pasar Tiene 852 de ataque No es tanto Tanto ataque No es poco ataque Pero no es tanto Tanto ataque El mago de hielo murió No Ahora es un perro mágico Creo Pero por desgracia Ha perdido los ataques mágicos Perdón Solía tener ataques mágicos No recuerda si era el perro este al lado Creo que sí Pero ya no los tiene O es la... O eres tú Es... Los... Los monstruos pueden aprender ataques mágicos Pero me parece que se reencarnó demasiado Y los olvidó ¿Qué haría el zorro? Dios Tenemos poco nivel Axel va a tener que enfrentarse a este perro Pero las posibilidades de matarlo No son para nada garantizadas Entonces creo que deberíamos Centrar nuestros esfuerzos en matar a otro perro A ser posible de los de atrás Porque tendremos rango Un segundo O alternativamente Aquí hay un baile Aquí hay un clarísimo baile De hecho creo que llego Love Dynamite nunca me falle ¡Aaah! ¡Qué puntería es esa! ¡Dios! ¡Qué desastre! Vamos a ver qué ocurre ¡Uh! ¡Qué suerte! Aún así No ha sido suficiente Quien tiene un rango tan grande El tío de los puños Hay que aprovechar estas cosas Necesitamos a alguien que lance bien Pero es que el tío de las hachas También tiene la ventaja De que pega bien Pero ahora mismo necesitamos este rango de ataque Y puede que la esté cagando No puedo ir ahí atrás Me gustaría quedarme en algún sitio un poco diferente ¡Ea! Hemos fallado al que le quedaba poca vida Eso es justo lo que no quería que pasara Si hay uno que teníamos que acertar Teherati Uno, dos, tres, cuatro Tengo ataques que atacan tres de distancia hacia atrás No cuatro Todavía Hay ataques que hacen eso Pero no los tengo ¿Dónde está mi maestría? Alguien tiene que morir A ser posible en el equipo contrario Pero si muere uno de los nuestros Es de esperar también Estoy repartiendo mucho el daño Eso es malo Queremos bajar la cantidad de enemigos Pero estamos en medio siempre Tienen una evasión que te cagas Tienen 700 y pico de velocidad Tienen 900 y pico de velocidad Repartir el daño quiere decir que además seguramente voy a fallar Esto es curación, perdón Hola, me gustaría no pegarle a Axel Jo, no tengo rango nunca La parte buena es que la puntería esta funciona porque es magia Que creo que es garantizado Por Dios, que clase de Chao Sword te puse Porque tienes 5000 de resistencia ¿Estamos locos? Me lo dieron en la tienda Y no me fijé que era tan extremadamente cheto Pues nada, felicidades No quiero sacrificar a más gente para lanzar Tenemos que atacar Con que matemos a 3 Me gustaría Estaría yo ya Contento Ah, cómeme los huevos Con que matemos a 2 Tú también atacas con magia Interesante Perro contra perro en un combate a muerte Y tan a muerte Y si solamente llegáramos aquí adelante ¿Problema de altura? Pero si estás a la misma altura Pero si estás a la misma altura que El cartel Tiene un píxel más de altura Porque si pudiera ir a por el de atrás Preferiría ir a por el de atrás Ya que no sé si mucha gente va a poder ir a por el de atrás Que le den Mira que bonito Podría haber empezado por aquí La verdad es que parece que las magias son efectivas Tienen mucha menor resistencia que defensa Aunque la verdad Imagínatelo con 100% más de estadísticas Toma por culo ¿Qué me estás contando? Perro contra perro Tengo mucha velocidad también Pero no me fío Uh, la Kunoichi tiene más velocidad incluso Y el ninja también tiene buena velocidad Pero yo seguro que no esquivo Aunque yo tampoco he esquivado tanto Necesito a alguien que llegue hasta aquí O dos personas que ataquen a este Más gente aquí en medio para cobrar Madre mía Tú tienes 2000 de vida Espero que sea suficiente Porque no lo sé O podríamos sacar al viejo Intentar hacer Pero creo que no No va a ser suficiente Sobre todo porque no es ataque de su debilidad Pensadlo así Si sacamos dos ladronas Hay el doble de posibilidades De que maten a una ladrona ¿No? Ah, venga Vamos a sacar al otro campero O a la otra campera Tú no quitabas mal Al otro campero Que creo que tiene más rango Siempre me falta un poquito Hay otra cosa que podemos hacer El perro que más miedo me da es el del medio Pero sus estadísticas son muy buenas ¿Creéis que entre dos personas Le podemos quitar 1200? Porque ese sería el otro método Vamos a testear las aguas A lo mejor se lo quito con uno solo también Pues entonces Sí que estoy ligeramente más dispuesto A sacar otra ladrona Y ponerla aquí como los locos Ya que los perros están en la parte de la derecha Espero que vayan a por ti Y a por ti O a por ti Vale Que sea lo que Dios quiera A por la ladrona Por supuesto ¡Oh! ¡Qué capullos! A por dos a la vez Ataque normalito Nada, cero problemas Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Ya lo paso ¡Oh Dios, que fallo! Ataquemos desde atrás Que tenemos más puntería He pensado Y hace tiempo que no hacemos Este ataque Que también es bonito Y tú tienes ataque especial ¿No? ¡Oh! Chúpale la vida Chúpasela No chupes muchas cosas Por si acaso Y creo que este ataque También le cambia la música Me parece No lo diga ella Para que sea más dramático No está mal Buena curación Vale ¿Quién quiere nivel? ¿Quién quiere nivel? Tú quieres nivel Siempre que ataques Que no tienes la mejor velocidad Del mundo Puntería Tampoco De hecho tengo 124 de puntería Creo que esto Hace puntería Contra velocidad El porcentaje de acierto Y me parece a mí Que esto va a ser un fallaco Fallaco Míralo Lo hemos intentado 61 58 Vale Pues te ha tocado Vale Nota mental Para el próximo día Tengo que subir de nivel A la gente ¿Cómo subo de nivel A la gente? No tengo niveles De farmeo fáciles Aquí Eh Ya veremos Guau Estoy impresionado Héroe número 2 Eres un auténtico héroe No Que sea héroe oscuro Un auténtico héroe oscuro Parece que por fin Estás viendo Mi auténtico potencial Bueno ¿A qué color soy? ¿Rojo? ¿Negro? O algo nuevo Como dorado Eso siempre mola Cuando meten un color De estos raros Oh No te lo había dicho El show ha sido cancelado ¿Qué? Un monstruo ha destruido El set No puedo hacer nada Al respecto Pero debería recibir Más Trabajos de héroe Ahora A partir de ahora Después de todo Lo que he hecho Ese es mi Mr. Axel Miau Es genial Que puedas ser tan positivo Por ningún motivo Sin ningún motivo En absoluto Eh Las noticias han vuelto Un portal monstruo Apareció en el set Y destruyó Todo Durante Las Durante Joder Quiero decir Las prácticas No son prácticas Durante los Durante los Ensayos Durante los Ensayos De un héroe De shows Esta mañana O sea Un show De héroes Me voy Me voy Estoy No Las palabras El orden De las palabras No importar No Todo Revés Hay Decir Lo que Ah Sí Eso Sorprendentemente No fue un héroe Principal El que derrotó A los monstruos Pero un antiguo Idol Que estaba Interpretando A un personaje Secundario Vamos a ver Un vídeo De la entrevista Al otro Bien Yo estaba acabando Estaba Despedazando A los monstruos Mientras el resto De actores Estaban Saliendo Y salieron Huyendo Desearía Que Lo pudieran Haber visto Desearía Que todo el mundo Podría haberme Visto Haciendo Eso Una lástima Que las cámaras No estuvieran Grabando Bueno Ese ha sido El comentario De un Antiguo Miembro Del Ejército Smarmy Que sería Como decir Chulo Pero Da igual Como Bocazas Sería como El ejército Bocazas Por decirlo De alguna forma Que clase De broma Ha sido Esa Por qué Está el héroe Número Uno Llevándose Todo el Crédito Esto Lo puedo Poner Normal Ya Ha sobornado A la cadena No No tiene Dinero Suficiente Para hacer Eso Oh Ya lo sé Tiene que ser Parte de una Conspiración Por parte De los Ejecutivos De la cadena Maldita sea Esta broma Ha ido Demasiado Lejos ¿Qué pasa Hermano? Oh No es nada Estaba Ya sabes Practicando Una escena Axel Axel Cariño ¿Tienes tiempo Para mí Ahora? Axel Cariño ¿Tienes tiempo Para mí ahora? Tienes tanto ¿Tienes tiempo Sí Ok Iré a Jugar A la pelota Fuera Axel, cariño, adivina qué Tienes un papel en una película ¿Una película? Buena broma, buena broma ¿Sabes esa película? Mackay Wars Recordar ese nombre para el futuro Para esa película Mackay Wars Que ha estado en producción Durante cien años Mackay Wars Era un juego En el Disgaea 1 Al final del todo Cuando mostré los personajes opcionales Que se podían desbloquear Una de ¡No! Asagi no llegó a aparecer Un momento, ¿sale Asagi en esta parte? Puede ¿Llegó a aparecer Asagi en Disgaea 1? Porque es un personaje optativo en otro juego Y aquí también va a ser personaje optativo Mackay Wars Llegó a aparecer en Disgaea 1 Pero no tenía historia A lo mejor No La que apareció fue Plenair Pero no apareció Asagi Yo creo en Disgaea 1 Aparece en Mackay Kingdom Creo que el orden es el siguiente ¿Vale? De lanzamiento de juegos Salió Disgaea 1 Salió Mackay Kingdom Y en el Mackay Kingdom Estaba de personaje opcional Mackay Kingdom Es el juego de Z En el Disgaea 1 Sale Z Para promocionar un poco El Mackay Kingdom En el Mackay Kingdom Sale la Harl Como personaje opcional En el postgame Y sale Asagi Para promocionar Mackay Wars Que nunca llegó a salir Y a partir de ahí Asagi aparece en todos los Disgaea Como personaje opcional Con la coña del Mackay Wars Voy a ser la siguiente protagonista Voy a... Mi juego va a ser El mejor Y yo voy a ser la futura protagonista Y todo eso Pero el juego no llegó a salir nunca Excepto que es mentira Porque en Japón Hace un par de años Solamente Lo sacaron Como juego de móvil El Mackay Wars Pero La coña de Asagi Es la eterna protagonista Futura Que nunca llega Sigue estando Y la coña Ya es tan temprano Como en Disgaea 2 Claro Este Disgaea 2 Es después del Disgaea 3 Ya que es la versión de PSP Eh Mackay Wars El juego que ha estado en producción Durante 100 años Porque siempre estaban con que Vamos a sacar el Mackay Wars Vamos a sacar Mackay Wars Pero luego nunca los acaban Y siempre se acaban Como personaje opcional En el postgame Asagi Que ya la veremos En plan Eh voy a ser la protagonista Si 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 Seguro Seguro que si Aunque luego al final si Eh 100 años de producción Si efectivamente No le faltó tanto Oh genial Esa película está dirigida Por Gurosawa Por que no Así que por fin Seré reconocido Como por un Así que por fin He sido reconocido Por un Director De clase Inframundo Eso no es un poco Ofensivo Para el director Este colega tuyo Oh pero No va a ser un papel De héroe oscuro Eso te parece bien Eso está perfectamente bien Mi hermano pequeño Podrá Podrá fardar de esto Con sus amigos Voy a Comenzar A entrenar la voz De inmediato Haré lo que sea Para destacar A E I U E A O A Y luego empieza a decir K K K K K No sé qué Eso es algo que ya había oído En algo japonés yo también Para entrenar la voz Hacen algo de eso Para pronunciar K K K K M M M M O algo así Como si fueran Niños pequeños La verdad Es como cuando aprendes A escribir La M con la A Ma Pero sí Vale ok Pero eso lo había oído yo En alguna otra parte Antes también Debería Debería simplemente Comprar los tickets Que es para ver Dime Ok Final del capítulo Y no ha muerto nadie Gracias a Dios Pero los enemigos Empiezan a tener nivel 100 Y eso es malo Espera que hay más evento Pero Bot predicción Por favor Ey hermano Ya no te veo nunca En la televisión Está nuestra televisión Rota No 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 está rota Voy a salir una película La televisión Ya no es nada Para mí Entonces hermano No vas a salir En la televisión Ya más ¿Qué pasa Axial? Mis amigos Me han estado molestando Para que les demuestre Lo Genial que eres Mostrándoles un show De la televisión En la que aparezca El héroe oscuro Estoy hablando de ser El protagonista Principal de una película Estoy seguro de que Apareceré un montón En televisión pronto En serio Así que puedo decirle A mis amigos Sobre ello Si puedes contarles Todo sobre ello Puedes decirle Lo que quieras Bueno Es hora de que me vaya Volveré más tarde Te estaré animando Makai Wars Mierda ¿Va a llegar a aparecer Asagi en esto? Porque le gusta Meter muchas referencias En las historias Estas optativas A cosas Que veremos después En la historia principal Como personajes opcionales Esto no me sirve de nada Pero gracias Escojamos los cofres Creemos personajes Y dejémoslo por hoy Y voy a comprobar Que de verdad No están los botones Estos para activar Y a lo mejor Se tenga que hacer después Parece que no Ok Si que está abierta La puerta oscura ahora Menos mal Menos mal Menos mal No nos han ido apareciendo Los niveles del mundo oscuro Porque había que derrotarla Primero Y nunca la llegué a derrotar En el juego normal Uff Porque es que Es que Que yo recuerde Cuando haces la historia De Axel Y no tengo la gente Suficientemente subida Para hacer eso Si superas un nivel De la forma adecuada Para desbloquear El mundo oscuro Te meten directamente En su versión Del mundo oscuro El mundo oscuro Son mismas versiones De niveles Que ya has hecho Pero más chungos Y con mecánicas más tochas Y como no luché Contra ella No estaba desbloqueado Gracias a Dios Uff Luego hablaremos con los NPCs Que seguro que tienen Cosas muy interesantes Que decirnos Antes de terminar Antes de continuar Antes de crear personaje Vamos a hablar con el director Es hora de grabar Axel Cariño Por favor Elija donde quieres ir Vale No tenemos por qué Ir al sitio este Tendré que volver a farmear En alguno de estos niveles Pero no sé si ninguno De estos niveles Es super adecuado Para farmear Pero haré lo que pueda Por intentar subir A los personajes Porque si no Lo vamos a pasar mal En los próximos días ¿Eh? Bueno A ver Vamos a Ver si alguien Quería un personaje Quería Noah Arts Un dragón No me suena Que tuvieras Prini Pero si tienes Prini En otro juego Te convierto luego En Prini Me da igual Es por no A ponerme a abrir Cosas ahora Vale ¿Quieres ser El primer esclavo De Axel? Ya lo Creo que sí No es aquí Donde hay que hacer Las cosas Perdón Hola Tenemos 500 Podríamos hacer El guerrero definitivo Las posibilidades De hacer un Majin Ahora mismo Son básicamente Cero Y la gente Del consejo Va a tener 500 y pico De nivel O por ahí Incluso Puede que haya Alguno de 1000 Me parece a mí Que el Majin Tendrá que esperar La clase Majin Tendrá que esperar Pero podemos Hacer un dragón Definitivamente ¿Quieres algún Monstruo específico Ahora o mantengo A la Beastmaster? En principio La Beastmaster Sigue siendo útil Porque Joder Lo que pasa es que Los monstruos En principio La Beastmaster Va a seguir siendo útil Porque si quiero Crear eventualmente Un arma supertocha De fusión Beastmaster Tenemos solamente una Necesitaría Necesitaría La Beastmaster Para mejorar A los A los Monstruos Para subirlos De nivel Más fácil Lo que prefieras Pero me da igual O sea La Beastmaster Sigue siendo útil No para No para las fusiones Pero si para mejorar Esos monstruos Para que luego Eventualmente La fusión sea mejor Yo me aclaro Tampoco Pero puede que sí Crear nuevo personaje Las opciones Que tenemos Son las mismas De siempre Pero ahora Podemos hacer Gaticos Que se convierten En puños Y pensaba Que en el menú De creación Me iban a decir En qué se convierte Cada clase Pero no ¿Hay rango De Beastmaster Nuevo? ¿Puede? No lo sé A ver Sí Verde Podemos hacer Gaticos Pero ya tenemos Un personaje de la historia Que es gatico No es súper necesario Pero si queréis Podemos hacer Gallina Que se convierte En no me acuerdo Esperaba Que me lo chivaran A la hora De crear personajes Pero no Voy a decir Que creo Que se convierte En hacha O en lanza No estoy seguro Hacha Pistola Casi seguro Tiene que ser una pistola Por Dios Puños Espada No Arco Arco también Espada Eh mira Tenemos amarillo Lanza Lanza No me acuerdo Voy a decir Palo de mago Pero no me acuerdo Creo que arco También En otro Disgaea Estoy seguro Que se convierte En arco Ahora mismo No me acuerdo Hacha Hay muchas hachas Eh Prinnison Pistolas Lanza Espada Lanza Puños Creo Palo de mago Y eso es todo Lo que tenemos Por ahora Hay una clase Por lo menos Más todavía De monstruo Que no hemos desbloqueado Aún Que desbloquearemos En la historia Y cuando lo desbloqueemos Recordaremos En qué tipo de arma Se convierte Pero no me acuerdo Creo que es una espada Pero no me acuerdo Eh Ya veremos Hay pocos Palos de mago Pensarías Que a lo mejor Tú Que eres un monstruo De inteligencia Te convertirías En palo de mago O que Tú te convertirías En palo de mago Pero no Eh Los colores Se transforman En lo mismo Sí No, no, sí Todos los rangos Se transforman En lo mismo Lo único que cambia Es el color Del arma Eh Perdón Me han pedido Un Dragón Que se convierte En lanza Aquí está Y creo que tiene habilidades Que molan Y se llama Noa ¿Por qué No Siguen estando esto En orden Alfabético Macho No lo comprenderé No me acuerdaré jamás Noa Barra baja Pero eso no existe Arts Y te tengo que bajar Tienes más inteligencia De la que esperaba Pero no la utilizas Así que fuera Ahora sí que me dicen En lo que se convierte Pero si no lo creo No me lo dicen Qué mamones A ver entonces Por salir de dudas Un momentito ¿Tú en qué te conviertes? Porque lo que he dicho antes No estoy súper seguro Hacha Sí Tú Creo que eres puños Pistola Es zombie pistola No me lo esperaba Entonces hay pocos puños Los gatos esos Ah Y tú eres palo de mago También ¿Cómo no se va a convertir el fantasma En palo de mago? Si tiene forma ya Si tiene forma ya De palo de mago Tiene forma de espermatozoide No nos vamos a engañar Pero Prácticamente un palo de mago Ay Vaya Eh ¿Qué más? Perdonad Eh Completado Reencarnar al abismaster Y subir de nivel Va a ser más complicado ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde estás? Wow ¿Tienes mana? Me han dicho que tienes mana La verdad es que la gente Que ha participado en muchas batallas Está hasta arriba de mana Como se nota Que venimos De segundo ciclo Pelo verde moco Fabuloso Y aún así solamente te puedo hacer Habilidosa No más Ataque O sea Cero dudas Ataque Y adiós el mana Y follicle sigue siendo bonito Vale Si hay nada más que de reencarnamiento Reencarnación Incluso Lo dejaremos aquí Y veré a ver Cómo demonios os subo de nivel Entre partidas Imagino que si subo el nivel De los enemigos Uno de los cuatro primeros niveles Tiene que ser fácil Para farmear Pero ahora que ya no puedo ir A la cascada Ya no sé farmear nivel Hay nuevas clases De pecador De la pradera ¿Puede? ¿Cuál rango eras? ¿2 o 3? Hay rango 3 Asura se llama el rango 3 Eh... Estadísticas Eres Yasa Sí hay un rango nuevo Es que se distinguen muy poco Son iguales Tienen el mismo pelo Mañana Va a haber live stream Efectivamente De todas formas No voy a hacer disga El fin de semana Así que podré farmear Pero la verdad Es que no estoy seguro De dónde farmear Esa es la cosa No sé Distinguís o no se distinguen mucho Macho Son el mismo Son iguales Para el próximo Si quieres puedes reencarnar Pero ya digo No es súper obligatorio Que sepáis Para quien no lo sepa Estamos haciendo otra luna roja grupal La cual va por Un... No lo veo 19% solo Poco Pero bueno Esa luna roja Tiene como efecto Hasta el día Que terminemos La historia de Axel Pero una vez Que termine La historia de Axel Si alguien es un Prini Se queda como Prini Pero Ahora ha subido Porque lo he dicho Si Eres una clase normal Te puedo reencarnar A la mejor clase De tu clase Eso sí que lo haré Pero ya Porque ya estamos En el postgame Ahora ya no estamos En la historia Ahora ya El riesgo de morir Digamos que se cancela O sea El desafío de El desafío del Prini de Hierro Se cancela Y el postgame Lo hacemos a nuestro ritmo Porque el postgame Es otra historia Completamente distinta Si alguien se muere O que lastima Pero ya no se convierte En Prini Pero si alguien es un Prini No puede dejar de ser un Prini Esa es la cosa Hasta el siguiente Disgaea que hagamos Que será en principio Disgaea de 2 Aunque como han anunciado Disgaea 6 en PC Existe la posibilidad Ojalá De que traigan El Disgaea 3 Remasterizado En PC Espero Ojalá Podría ser Ya veremos De todas formas El siguiente sería de 2 Ya que técnicamente En historia Iré después Eso es todo Voy a ver Voy a comerme la cabeza Para ver Como subo de nivel Al personal Porque Vaya No se El D2 No está en PC El D2 Está en Play 3 Pero el D2 La mejor versión Que sacaron Fue la de Play 3 Sin embargo La del Disgaea 3 La mejor versión Que sacaron Fue la de Playstation Vita Igual que con Disgaea 4 Disgaea 4 Salió primero en Play 3 Y luego la sacaron en Vita Pero esa versión De Vita La han sacado en PC después Incluso con más cosas aún Sin embargo El Disgaea 3 Y el Disgaea D2 No lo han sacado Pero el Disgaea D2 Solo tiene versión de Play 3 No tuvo versión de Playstation Vita Ni nada Creo recordar Creo recordar que no Por lo tanto Haré el Disgaea D2 En Play 3 Sobre todo porque Continúa la historia Porque es importante Y el Disgaea 3 En principio Me lo voy a saltar Salvo que salga Versión para PC Porque No recuerdo Si tengo los DLCs En Play 3 Y va a ser un poco No sé Pero seguramente Me lo salte Porque si no va a ser Mucho Disgaea también Y aunque sea divertida La historia Aunque sea entretenida Creo que es la menos importante Es la menos relevante Para la historia General De todos los Disgaeas Va un poco Por su cuenta Igual que Disgaea 6 Que tampoco haré Es que Salvo que la versión de PC Tenga muchas mejoras Pero no parece Que vaya a tener Ninguna mejora Realmente Disgaea 6 Complete Este va a ser Un poco Demasiado Un poco Complete Para mi gusto Es un poco Si eso Pero bueno Nos vemos Sago Hasta Mañana Que casi seguro Voy a hacer live stream En principio ¿Os acordáis Cuando dije Que no iba a hacer Más Mario 64 Ahora mismo? Era mentira Voy a intentar Otro speedrun Mañana O pasado O los dos días Ya veremos Se acabó Adiós Subtitulado